La cantante Belinda fue criticada en redes sociales tras publicar una fotografía donde usa traje escolar, gafas de pasta y braquet, un estilo que han comparado inmediatamente con el que usa Katy Perry en el sencillo de las Trigain Eyes. Críticas a Belinda. La imagen que cuenta con más de 128 mil me gusta y más de 900 comentarios y la mayoría de ellos recuerdan que ese es el estilo de Katy Perry y le sugieren que debería ser original. Belinda Perry. ¿Qué clase de las Trigain Eyes de GIF es este? No está padre. Debería ser original. Es una copia Katy Perry y las Trigain Eyes. ¿Qué mal? ¿Se original? Son algunos de los comentarios que se leen en la red social. Éxito de Katy Perry. Katy Perry lanzó las Trigain Eyes de GIF y forma parte de su discote en ajedreán. Fue el quinto sencillo del material y encabeza la lista de Billboard Hot 100 y Canadien Hot 100.